Yo estuve los otros días en Rosario y hablé con la gente de Pocho La Prati y le dije que tenía un paredón para pintar, para tenerlo en el recuerdo a nuestros familiares y hoy gracias a ellos se concretó esto en el mural que pusieron. Alejandra, justamente presentes ustedes también como integrantes de esta multisectorial y ya han establecido vínculos de amistad con Rosario, me parece. Sí, esta es la segunda vez que los compañeros se hacen presentes en Paraná para pintar un mural. Concretamente el año pasado estuvieron en frente del Walmart pintando un mural y bueno, esta vez lo hacemos acá. Invitar a toda la comunidad paranaense para que se sume a la marcha que vamos a estar realizando nosotros el día 20 a partir de las 7 de la tarde detrás del Walmart. Nuevamente recordando a los muertos del 19 y 20 y exigiendo a este gobierno justicia por todos ellos. Liliana, bueno, usted integra esta asamblea de Rosario, bienvenida nuevamente a Paraná y nos decía 38 víctimas en todo el país, 9 víctimas en Santa Fe y 3 víctimas en Entre Ríos. Muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Sí, bueno, nosotros desde la asamblea 19 y 20 que la integran familiares víctimas del 2001, la integran organizaciones sociales, gremiales, venimos pedaleando la justicia decimos porque venimos en una marcha de bicicleta que hacemos Paraná, Rosario, Santa Fe con una construcción de murales que acompañan a las víctimas haciendo memoria, ¿no? La memoria es importante para construir la justicia. Creemos que esta es una manera de construir la justicia. Estas dos provincias, Entre Ríos y Santa Fe, donde la impunidad estuvo presente y sigue estando porque la mayoría de las víctimas no tuvieron ningún preso. Entre Ríos y Santa Fe